Para mí todos somos iguales y porque sea una mujer o un hombre tal, me parece que como en cualquier trabajo se hace el bien tu trabajo pues estupendo, genial, lo que intento buscar es gente que trabaje y que sobre todo sea buena gente y ahí me es indiferente que sea hombre o mujer. Se me escapa un poco qué valores maneja también Netflix, imagino, a la hora de mover ese contenido para que el público sepa que está ahí y que de repente el público dé un clic y quiera verla. Quiero imaginar que porque ha surgido cierto interés por la peli y eso ha sido un poco lo que ha hecho que la gente quiera verla. Sí, la peli la estuvimos rodando en Ghana, estuvimos también en Bélgica, en Bruselas sobre todo y estuvimos también en Canarias, en Madrid también estuvimos rodando, en Toledo también estuvimos rodando y sí un poco el empaque o también por guión, en carácter de la peli es como muy internacional. En Ghana, por ejemplo, pues sí hubo parte del equipo que durante unos días, no sé si por agua o porque a lo mejor en algún momento tomaron hielo, no sé, pues tuvieron problemas sumacales y tal. Realmente, curiosamente, lo más duro fue en Toledo, que aparte nos pilló, creo que era una ola de calor tremenda y sí hubo algunas insolaciones dentro del equipo. Luego también de repente era curioso que era un terreno que de repente había como muchas garrapatas y hubo ahí ciertos aspectos delicados, pero bueno, se salvaron todos, afortunadamente. Yo creo que por un lado el haber trabajado con un equipo de gente que estaba todo, o sea, eran maravillosos, todo muy bien y sobre todo porque tenía una sensación de que todos los departamentos íbamos con una misma idea hacia un mismo camino, no sé, esa experiencia fue muy gratificante y también a nivel personal, pues el haber podido hacer una peli en sitios tan diferentes. Yo, digamos, al margen de Marruecos, la parte, digamos, de África Negra no la conocía y, por ejemplo, haber conocido, en este caso Ghana y tal, fue una experiencia muy importante. Por un lado, teníamos que ir a rodar a África, se buscaba un país que ofreciera cierta seguridad y que también, pues a nivel de mover un rodaje, pudiéramos encontrar allí gente que nos ofreciera, digamos, un arropamiento a la hora de trabajar allí. Se contactó con una empresa que de alguna manera me hacía service y con ellos trabajamos. Aparte, habíamos visto que había alguna peli que también era de Netflix, que se había rodado en Ghana. O sea, la experiencia en ese sentido, bien, sí que de alguna manera lo que creo bueno que ha aportado a la peli es cierto punto de anarquía a la hora de rodarlo. Pues, por ejemplo, hay una secuencia de una persecución que entra Carlos, el personaje de Raúl Arevalo, entra en un mercado, va corriendo, sale y tal. Pues, hay un momento que llega el ejército, vehículos del ejército se bajan, pues ahí rodábamos, teníamos opción de, digamos, el mercado. O sea, la mayoría de personas que salen ahí era porque el mercado estaba en funcionamiento, tal. O sea, yo creo que a lo mejor eso aquí es mucho más complicado. Esa sensación anárquica de poder decir, bueno, pues aquí nos metemos, rodamos por aquí, escondemos cámaras allá arriba. No sé, el hecho de que Alvarito con la cámara en mano vaya corriendo por la mitad del mercado, persiguiendo un personaje y es gente que está ahí y no pasa absolutamente nada. Eso era como muy interesante. O sea, como que administraba mucha adrenalina. Eso me gustó mucho. La peli está rodada con dos cámaras Sony y Venice. Las ópticas eran Cook S2, S3 y luego aparte llevamos también un Fujinon, un Zoom. Y la lección de Venice, yo no había trabajado con la Venice. Y bueno, en parte, al principio la peli iba a ser original de Netflix, entonces obligaban al tema de las 4K. Y bueno, y decidí probar la Venice para ver un combo. O sea, por si nos obligaban a rodar a 4K, pues ver un poco cómo funcionaba. África cuenta que para algunas secuencias nocturnas, digamos, el alumbrado público de muchos sitios donde rodábamos no es el que hay aquí. O sea, teníamos grados de oscuridad muy importantes. Había a veces muy poquita luz. Y con la Venice pues vi que podía trabajar a 3.200 ASA, a 5.000 ASA. Incluso hay un plano que lo rodea a 10.000 ASA. O sea, que vi que me daba mucha operatividad en ese sentido. Entonces me decanté por trabajar con la Venice. Los lentes que usé fueron las Cook S2, S3. Son lentes que conozco, con las que he trabajado bastantes veces. Y sobre todo me parecían interesantes para el tipo de proyectos, sobre todo para las referencias visuales que tenía en la cabeza, que sobre todo eran los thrillers de los años 70. Y luego la textura que tienen esas ópticas y, como digo yo, la imperfección que tienen, entre comillas, a mí me gustan mucho. Y creía que eran como muy adecuadas para el proyecto. Se puede hablar desde mi trabajo hacia ellos. Yo creo que, sobre todo, entender qué es lo que quiere el director y, sobre todo, también conocer un poco cuál es su forma de trabajar, qué necesidades se tienen. Pues eso, puede ser un director que, de repente, por el estilo de sus pelis, pues necesita tener una gran cantidad de planos porque sus pelis son muy frenéticas a nivel de montaje y por el tipo de peli. Pues sabes que vas a tener que plantear un tipo de iluminación que te permita llegar a esas necesidades. Yo creo que, sobre todo, lo fundamental es un poco conocer qué estilo tiene cada director y, conociéndolo, vas a saber qué necesidades van a tener en rodaje y, por lo tanto, vas a saber cómo adaptar tu trabajo a esas necesidades. Yo intento siempre adaptar mi trabajo a esas necesidades. Bueno, yo estudié periodismo, en realidad. Lo que pasa es que el cine siempre me había gustado desde muy pequeño, o sea, ver películas, eso siempre me encantaba y, ya os digo, estudié periodismo, pero tenía ahí ese gusanillo por el cine. No había pensado, a lo mejor, dedicarme en el aspecto de la dirección de fotografía, pero esta fue la manera, un poco, como de adentrarme en el trabajo en el cine. Decidí probar por ahí. Sí que tenía cierta afición por la foto y eso y, bueno, mientras estudiaba periodismo, hice algunos cursos de foto por ir probando y, cuando terminé, sí, lo primero que hice fue meterme a estudiar un curso de dirección de fotografía para cine. Vi que realmente me gustaba mucho y, a partir de ahí, cómo llegas a dedicarte a esto, pues, en mi caso, meterme en todos los follones posibles. Oye, que tengo este corto, tal, no sé qué, venga, pues sí. Oye, que tengo esto, que tal, pues sí. O sea, en todos los jaleos que me podía meter, me he metido. Y supongo que ahí, en ese trabajo, en esa práctica, es donde realmente vas aprendiendo. Yo siempre lo recomiendo que todo lo que puedas rodar es genial. O sea, si hay en concreto, no. O sea, tengo gente que admiro muchísimo cuando veo su trabajo y, bueno, pues, a lo mejor, en algunas ocasiones te sirven de inspiración. Bueno, para empezar, para mí, cualquiera que hace una peli ya tiene mi admiración. Cualquiera que saque adelante un proyecto de peli tiene mi admiración. Bueno, a todos y a todas los admiro. Y antes te hablaba de los thrillers de los setenta, los años setenta, pues, hay una serie de directores que sí que los he seguido mucho. He visto, sobre todo, toda su filmografía, pues, Conrad Hall y, sobre todo, por ejemplo, Gordon Willis, pues, sí es un tipo al que cada vez que veo algo suyo, bueno, yo creo que ya lo he visto todo, pero yo cada vez que vuelvo a ver algo suyo me sorprende. Me parece que es un dios en esto. Y actualmente, pues, es que hay muchísima gente. Roger Dickens también, pues, es otro señor que está por encima del bien y del mal. O sea, que al final supongo que de ver todo eso, pues, coge, pues, y trae de aquí a allá, pero, vamos, sé que a ninguno de esos le llego ni a los tobillos, vamos. O sea, que son dioses todos esos. Yo creo que puedes traer... O sea, el rodar me gusta mucho. O sea, lo que es el rodaje me gusta. O sea, pero en la preproducción hay una parte que también me gusta mucho, que es cuando consigo abstraerme de todo lo que supone preproducir una peli, que son miles y miles de cosas en las que tienes que estar. Pero, sobre todo, cuando empiezo a centrarme simplemente a pensar en cuál es la idea que quiero encontrar para apoyar visualmente una historia, ese momento de ir pensando en esas ideas, de ir preparando eso, es una parte que me gusta mucho y que la considero fundamental, porque en ese aspecto soy a lo mejor un poco obsesivo, pero para mí es fundamental encontrar una idea, algo concreto, digamos de alguna manera como el camino que quiero seguir dentro de una peli o de un proyecto y definirme lo bien claro, tenerlo bien claro, porque luego es simplemente llevar eso a rodaje y seguir por ahí siempre, siempre, siempre e intentar no desviar. Es muy importante tener claro para mí hacia dónde quiero ir cuando hago una peli. Estoy contento, es una alegría, es un reconocimiento por parte de la industria del cine hacia mi trabajo en esa peli, o sea que estoy contento. Así es, a nivel externo, si de momento ha supuesto algo, no estoy notando nada especial. Hay amigos que te llaman, que te felicitan, ese tipo de cosas, pero vamos, nada, nada, nada. Está viendo una serie que se llama The Great, que me ha gustado bastante, incluso en el aspecto visual. Y es que de cosas nuevas, tampoco estoy viendo demasiadas cosas. Moon for Love, pero que la han vuelto a reestrenar en los cines, que fui a ver y me sigue gustando esa peli. Pero ahora mismo pillas que no sé qué te podría recomendar, porque por ejemplo, no sé, lo que vi el otro día, lo último, es Marathon Man. Es una peli ya que también tiene sus años. O sea que tiendo muchas veces a volver a ver las mismas cosas. En los equipos de cámara, por ejemplo, si a lo mejor en los últimos años cada vez hay más mujeres y también a veces, pues viendo pelis y tal, cada vez hay más. También veo más mujeres en el tema de dirección de fotografía. Y me parece estupendo, genial. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le gusta, a trabajar. O sea, que me parece estupendo. Para mí todos somos iguales y no es porque es cada una mujer o un hombre y tal. Me parece que es como cualquier trabajo, si hace bien tu trabajo, pues estupendo, genial. Y a veces se trabaja con mujeres en mi equipo de cámara y yo estoy súper encantado. O sea, si es gente trabajadora y tal, es lo fundamental. Intento buscar gente que trabaje y que, sobre todo, sea buena gente. Y ahí me es indiferente que sea hombre o mujer. Música Gracias por ver el video.